La Asociación Colegiata de Cervatos ha querido que el acto más importante de la celebración de su patrono San Blas sea rendir un emotivo y sincero homenaje. Bueno, voy a echar un poco más, ¿vale? Para que me vean allí, porque si no, no me van a ver. Es un acto de agradecimiento a los que aún están a nuestro lado y un recuerdo emotivo para los que nos dejaron. Creemos en la tradición y en la sabiduría que nos han entregado y el recuerdo de unas costumbres que no por antiguas son menos válidas y que ellos se encargaron de transmitirnos, que nosotros guardamos en nuestra memoria y de las que tenemos la obligación y la fortuna de poder transmitir a nuestros hijos. Al fin y al cabo, esta herencia marca, más allá del simple recuerdo, los principios básicos de nuestra vida. Ellos nos han impulcado valores como la entrega en el trabajo, la constancia ante las adversidades, el valor de la palabra dada, el respeto a nuestros mayores, el espíritu de sacrificio, porque cada vez que sirven a niños nos acercábamos a los abuelos del pueblo siempre aprendíamos algo nuevo. Nos contaban sus historias y nos enseñaban todo un mundo de costumbres basadas en la sabiduría popular que se rayaban en nuestro interior sin darnos apenas cuenta y que poco a poco fueron forjando los hombres y mujeres que somos hoy en día. Mi más cariñoso recuerdo para todos aquellos que ya no están con nosotros, pero a los que añoro por sus virtudes, por las muchas horas que pasamos juntos siendo una niña, por sus enseñanzas. Pero a los que añoro por sus virtudes, por las muchas horas que pasamos juntos siendo una niña, por sus enseñanzas, sus historias, sus consejos. A mi madre, la Aso, la señora Sofía, la Aurora, la Emiliana, Doro, Dito, Clementina, y así podría seguir nombrando a todos aquellos que lamentablemente ya nos dejaban. Nuestros mayores son los pilares de nuestra sociedad, son la memoria viva de un pasado que no debemos olvidar, porque quien renuncia o reniega de su pasado está condenado a repetirlo. Bueno, ya a ver si no me emociono y consigo hacerlo. Es un poco difícil, ¿eh? Se va a leer un poco difícil, por lo menos para mí, porque es algo muy emotivo y para mí es un poco difícil, pero voy a intentar leerlo todo de un tiro. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera homenajeada, ¿vale? La señora Patro. Patro, ¿eh? No se os he hecho ríos. ¿Me oyes, Patro? Sí, me oyes. Y si no he chillo más. Y eso se los hace bien. Patrocinio de San José Fernández Moreno. Nació en Mazanderero Campo de Suso el día 9 de mayo de 1919, tiene después 94 años. Hija de Isidoro, el sordo de Mazanderero, y Antonia, siendo la cuarta de nueve hermanos de los que hoy viven ella y dos más, Saturnina Nina y Aurel. Si me equivoco, ¿tú me lo dices? Su niñez discurrió en Mazanderero, en unos tiempos duros, comiendo todos del mismo plato en el escañil de la cocina, disfrutando del rescañupu, de pan que un día su madre la vio, con los caramelos que les daba la señorita Livoria o escuchando cantar a su padre mientras trabajaba la madera sentado en el tajo. Como en casa eran muchos y no había posibles para todos, se bajó cuando tenía 11 años a vivir con sus tíos Saturnino, Nino y María a Cervatos, junto a su hermana Nina y otro hermano, Eustacio, que ya de pequeño vivía con los tíos y que desapareció en el frente durante la guerra civil. Desde entonces, y salvo cortos periodos, siempre vivió en Cervatos, primero con los tíos y desde los 28 años conviviendo con su marido Julio, con el que se casó en 1947 hasta su muerte en 2011. Nada menos que 64 años juntos. En esos años tuvo cuatro hijos, Julia, Rosalina, Herminio y Justino, a los que cuidó con esmero y una abnegada dedicación, sin dejar de lado las labores de la casa, el cuidado de los animales y las labores del campo, que siempre realizó sin la más mínima objeción y sin desánimo alguno. Ha sido esposa fiel, madre amantísima de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela de cinco bisnietos, cariñosa y pendiente de todos. Como casi todos los de su época aprendió a leer y a escribir y las cuatro reglas en la escuela, y aún las practica con soltura y acierto. Aprendió a coser y lo ha practicado con maestría hasta el día de hoy. Su cocina es extraordinaria, a la vez que sencilla, y en las redes sociales son famosas sus lentejas de la abuela y sus alubies de la abuela. No se puede dejar de lado su sencilla y profunda fe religiosa, labrada no en complejos estudios académicos que nunca tuvo, sino en el rezo diario del rosario, la lectura del evangelio, la misa diaria, en su banco de siempre en la iglesia, la bendición de la mesa o la señal de la cruz al salir de casa, sin olvidar nunca el hasta mañana si Dios tiene. Por último, mencionar el cariño de Patro hacia Julio, que creció en profundidad a lo largo de los años, como ha sabido desprenderse de los lazos que la unían con el hombre de toda la vida, con la serenidad impropia de esta mujer sencilla pero tremendamente fuerte, que también ha sabido despedir a los padres, tíos, hermanos, vecinos y conocidos con la esperanza de que en el cielo nos esperen. Y ahora vamos a hacerle entrega a la señora Patro, el alcalde de la señora Católica,